Chonchos, cañeros y tamborileros acompañaron el segundo día de procesión de la fiesta de San Roque. Muchos de los promesantes dan testimonio de su fe y devoción, relatando que recibieron milagros y que fueron sanados por San Roque. Estaba bailando ya junto conmigo, fue el de la enfermo, hemos creído en el santo, le hemos dado amor, cariño y las peticiones nos está cumpliendo. Sí, le tengo muchísima fe, gracias a él me he curado de mi corazón y de mis hijos, yo estaba mal y he creído en él y me he logrado sanar. Y entregándome al santo patrono para seguir, poder seguir muchos años más. Tengo una devoción, es que había la enfermedad y tenía una enfermedad, con él estoy guapo. Sí, sí, cura todo, cura mal enfermedad, lembra, ha sido el que curaba el patroncito. Usted va a seguir bailando, no se puede. Hasta la secretaría que más no pueda. Turistas y la población en general también participan de esta festividad, manifestando que es muy importante mantener viva esta tradición. Siempre le pido para mi familia que nos vaya días mejores para que estamos en el país en una crisis, que nos levante de toda la crisis, que nos vaya todo bien a todos. ¿Usted todos los años viene a la procesión? Sí, cada año vengo, soy devoción al patro santo San Roque y siempre pido para toda Bolivia que les vaya bien a todos. Yo no soy de acá, pero me agrada ver en este momento esta festividad y estoy sorprendida como es la devoción tan grande a este patrono San Roque. Claro, cómo no lo va a tener fe, es un santo realmente milagroso, que siempre nos sana, es el santo de los enfermos y que siempre venimos a pedir el patrono de Tarijica. La fe sobre todo, la fe sobre todo y seguir participando en esta fiesta tan hermosa que es para los tarijenios. Gracias. Gracias.